Como todos sabéis que el mundo está hecho de pequeños detalles, aquí ya no solo se puede comunicar el baño con la habitación, sino que además se hace de forma automática por medio de un mando a distancia y aquí se ve la vista, la vista del agua. Algo increíble, ¿verdad?